¿Qué es el Cacao? En toda su agricultura basado en este maravilloso producto. Dicen que hasta las primeras semillas de cacao nacieron en Venezuela y toda esa tradición que tenemos de cacao, cacautera del país. Bueno, hace poco, el año pasado, fuimos los invitados especiales en el Festival de Le Saint-Celé-Cocolat, perdónenme mi mala pronunciación, en París, donde Venezuela se destacó. A principio de año, correcto. A principio de año, a este mismo año. En París, donde Venezuela se destacó. Pero tú que formaste parte de eso, quisiera empezar por ahí, que nos cuenta esa experiencia, porque tú fuiste una mujer muy activa en todo ese movimiento y lo que viene ahorita, que tienes un foro y una charla sobre el cacao venezolano. Sí, mira, en Francia se lleva a cabo todos los años un evento que se llama Cial, que es un evento gastronómico importantísimo. Tenemos, bueno, como todas las capitales del mundo, hay un foco importante y muy relevante para todas las personas que están en el mundo de la repostería y del dulce. Y allí, dentro del marco de este evento, que es, bueno, imagínate como 10 veces el poliedro. Es un lugar donde se realizan ferias. Y en esta ocasión, a principios de año, se llevó dentro de esa feria enorme el Festival Saint-Celé-Cocolat, que es como del sentido y del chocolate. El país invitado fue Venezuela. Y la persona que organizaba esto, que es una compañía muy importante en Francia, que son conocedores y buscadores del cacao en el mundo entero, que se llama Planet Gou, seleccionó a Venezuela como el país invitado por el tipo de cacao que nosotros tenemos. Bueno, déjame decirte que para mí fue incluso algo bastante didáctico y pedagógico entender dentro de un contexto internacional el rol que tiene Venezuela. Porque siempre nosotros hablamos de que tenemos el mejor chocolate del mundo. Pero una vez cuando tú estás en esta feria y puedes probar otros chocolates en cuanto a su materia prima, que es el cacao, tú te quedas impactado de verdad porque tenemos una calidad superior de nuestro cacao. ¿Y qué es lo que lo hace tan único y tan diferente y tan valioso? Tú mencionabas desde la época de la colonia. Es que resulta, lo voy a decir en pocas palabras, porque uno oye tanto esto, pero dice, ¿cuál es el secreto de este dorado que nosotros tenemos a la vuelta de la esquina? Porque lo puedes comprar aquí en cualquier parte. Es que nuestro chocolate tiene las características organolépticas, es decir, sus características intrínsecas del sabor, lo hacen muy sutil, muy aterciopelado y a la hora de trabajarlo, de cualquiera sea de su forma, sea en torta, sea en bombonería, sea en chupeta, sea para hacer esculturas, es sumamente maleable. Entonces tienes un chocolate cuya característica es su flexibilidad para hacer cualquier tipo de, para aplicarlo en la repostería en general, su aroma y el gusto que tiene. Y la profundidad. La profundidad, la complejidad, es afrutado, puede tener también ciertos sabores complejos, a café inclusive, a sabores que llaman terciarios, que dependiendo de qué ingredientes tú le colocas a ese chocolate, va a ser mucho más interesante. Sí, por eso le dicen al cacao venezolano, al chocolate venezolano, al chocolate mágico, por esa flexibilidad que tú estás describiendo. Sí, por eso. Sí, y fíjate tú que acá que ha venido varias veces a Venezuela el mejor artesano de Francia, que es Pierre Mirgalet, que tú lo has cubierto, tu hermana Titina, y bueno, ha sido siempre noticia cada vez que lo trae en la Cámara de Comercio Venezolano-Francesa, él me cuenta que cuando él fue por primera vez a Chuao, a él se le salían las lágrimas. Porque cuando se estudia repostería en Francia, el cacao es una materia importante, porque el cacao es la materia prima del chocolate, entonces el cacao es la fuente. Y cuando tú estudias el cacao, allá es como decir, el libro Coquito, con el que uno aprende a leer y a escribir, el libro Coquito es la imagen de la iglesia de Chuao. Ay, entonces se emocionó cuando vio... Es como una imagen emblemática para el que está en este mundo, entonces el tipo no lo podía creer. Mira, y cuéntame también del chocolate que Venezuela ha ganado distintos premios, lo que son los Franceschi, también la bombonería que han ganado en Londres una serie de premios, chocolate del rey, también Kiri, 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 Kiri. Kiri, Kiri. Y bueno, la Cámara Venezolano-Francesa ha apoyado a todos estos... Y Cabenet también, y la Cámara Italiana. Y muchos otros, y Cacao Real también. Cuéntanos un poco cómo es este estímulo, porque yo he participado en algunas conferencias que han dado y algunos mostrarios que se han hecho en la casa hasta del embajador. Sí, como... Es que justamente, bueno, el chocolate tiene ya rato de moda y los principales consumidores en el mundo entero de chocolate son, por lo general, los europeos, los japoneses tienen. En materia de chocolate, para mí son los duros, aparte de los belgas también. Los belgas tienen una... Sobre todo han desarrollado en el mundo de la bombonería cosas que parecen joyas. Entonces, claro, en el caso, respondiendo a tu pregunta, Italia y Francia, sus respectivas cámaras de comercio apoyan el desarrollo del cacao, porque, claro, están interesados también en que el cacao se desarrolle como industria para poder exportarlo y consumirlo en los respectivos países. Dime tú, por ejemplo, la Nutella. La Nutella es casi como una marca país para Italia. Claro. ¿Y dónde sacan el chocolate? ¿De dónde crees tú? Claro. Y todas estas personas que están ganando premios venezolanos están conscientes de lo importante del chocolate, aunque hay ciertas leyes que no lo dejan exportar completamente. Mira, esto amerita un programa tan largo como el de condominio que acabas de hacer, porque... Tienes el mismo tiempo. Es un problema, es sumamente complejo, porque el chocolate no solamente está de moda hace rato en el mundo, sino que internamente en Venezuela, como hemos tenido o tenemos un desarrollo tan grande en el área de emprendimiento, tú no te imaginas las... Yo no sé cuántas podrían ser, no las podría enumerar, pero cientos de personas que están dedicadas al mundo de la elaboración del chocolate. Ojo, vamos a diferenciar dos cosas para el que nos esté escuchando. Una cosa es el cacao como materia prima, que en Venezuela se produce de manera natural y espontánea, pero igual eso requiere una planificación estratégica, requiere de un apoyo gubernamental, que en este momento, por eso te decía, mejor no quiero entrar en polémicas, ni quiero entrar en política, se requiere mucho trabajo, hay mucho trabajo por hacer. Y actualmente la demanda creo que está exigiendo, además... Especialmente. Sobre todo en un momento que necesitamos producir dólares... Tienes primicia, porque esto todavía no ha salido al mercado. No, ah, bueno, ya voy a probar la de mango y la de piña. Y hablando de primicia, que no hemos hablado justamente... El día de ayer, María Fernanda Di Jacue, de la marca Cacao, Cacao de Origen, recibió su premio en el San Sebastián. Oye, te felicito. Por el BAS Culinary Instituto. ¿Está allá? Sí, está. El día de ayer recibió su premio. Bueno, felicitaciones. Es que el cacao venezolano no solamente es bueno, sino que la gente aquí, tú ves a todos los cacauteros y gente que le pone una pasión. Los francesquis cada vez que vienen para acá, como hablan de sus chocolates y de los varietales, que eso quería preguntarte, porque a mí personalmente me gustó uno especial de ellos que se saca muy poquito, que es el del sur del lago, pero está el chocolate chihuahua que consideran que es como el estándar de lo máximo en cacao en el mundo. Cuéntame un poco de eso. Bueno, no, lo que pasa es que nosotros en Venezuela, de manera natural, como te digo, es una bondad de esta tierra de gracia, nosotros tenemos el varietal del criollo y el porcelana, que se dan de una manera espontánea a lo largo y ancho, sobre todo en la zona de la costa. El del sur del lago, dícese, dicen que esto es toda una polémica que tenemos con México, que supuestamente el origen en el mundo, así como uno dice el mango es de la India, el arroje es de no sé dónde, o sea, la genética original es del sur del lago. Dicen, otro día estaba escuchando a un experto en la materia, que se considera que es el origen porque las propiedades están concentradas de una manera muy intensa, y cuando tú haces el análisis biológico, correspondería o al sur del lago o a México. Pero esos son debates, además, que yo creo que hay bizantinos, que no tienen mayor sentido para hacer marca país. Pero mira, que nos subamos un poquito. El ego. No, el autoestima. El ego de Venezuela, sí. Mira, el autoestima más que el ego, Ángela, porque yo creo que el venezolano de la autoestima la tiene muy golpeada, y los mexicanos tienen el ego bastante subido, si no vamos a escuchar a Emilio Lobera, que tiene todo un caso con eso. Vamos a hablar de la charla que acaba de origen con Levina Pérez. ¿Cuándo es? Tengo aquí, que es en la Hacienda Latriña, que es una belleza, a las 5 de la tarde, el jueves 8 de septiembre. ¿Qué vamos a esperar ahí? Bueno, mira, justamente todo este proceso que ha hecho María Fernanda de Iacobe, que ha liderado, yo diría que ella es la figura emblemática de todo este movimiento de chocolate, sin herida y susceptibilidad de mucha gente que está haciendo cosas maravillosas, pero ella ha viajado muchísimo al extranjero, y conoce a fondo lo que está haciendo, y tiene además esa facilidad, ese verbo tan florido, y ese día se va a hablar un poco de cómo ha sido el desarrollo del emprendimiento de cacao de origen, cómo están haciendo para que mujeres, digamos, con poca educación formal, puedan tener un trabajo digno, y desarrollarse, digamos, de manera autónoma, porque yo creo que la verdadera liberación femenina es cuando tú tienes tu tarjeta de crédito, Tenía que salir, o que se compre sus zapatos, como tú quieres, tienes una pasión por los zapatos. Cuéntanos de estas láminas que nos enviaste, estas fotografías, ¿esto fue en alguna forma? Estos son los eventos que se realizan normalmente cada semana en secaderos. Oye, pero eso es un gentío. Mucha gente, casi siempre hay charlas culturales que giran en torno a la gastronomía, se hace especial énfasis en el chocolate, pero también en todo tipo de rubros, como puede ser ahora el cocú y el ron, etcétera. Esto, por ejemplo, bueno, tenemos unas cosas que no se pueden hablar, pero es una degustación también con armonías. Yo con Franceschi fui una vez a la licoteca y nos hicieron una degustación, creo que tú estabas, de distintas armonías y caldos con chocolates. Tú los has probado ese tipo de degustación. Sí, como no, por supuesto, es algo muy seductor, y aparte que yo creo que estas charlas tan pedagógicas te ayudan a desarrollar y a educar tu paladar. No es lo mismo una persona, por ejemplo, cuando a ti te explican una pieza musical o una obra de arte, te la explican y tú la ves, y luego eso adquiere, digamos, una dimensión distinta a la hora de palparlo, de sentirlo, tu cultura se explaya, ¿no? Sí. Bueno, dicen que el chocolate venezolano, lo bueno que tiene es que cuando, el craqueo que tienes que escucharlo. Vamos a ver ese craqueo, cómo se escucha aquí. Ahí está. Mira, que tienes que seguir hablando así que no comas mucho. Cuéntame, entonces, Secadero 5, Hacienda La Trinidad a las 5 de la tarde, la entrada es gratuita, eso es muy importante para que la gente vaya. Casi siempre, todos los jueves pueden asistir a Secadero. ¿Tienes algún correo electrónico o algún, aquí tienes tu Twitter para que se comunique contigo? No, yo creo que lo interesante aquí, aparte de este sitio en Secadero, es que vayan mañana al piso 5 del Paseo de la Lagunita de Latillo, porque tenemos el evento de Chocolateros Emergentes, donde vamos a tener un grupo de 12 marcas que elaboran algunos más pequeños, unos más medianos. Bombonería. Bombonería, granjería, chupetas, incluso hay personas que se dedican a hacer esculturas de chocolate. Las voy a mencionar rapidito. Está, por ejemplo, la gente de Chocolates Arcai, Artecao. Que han ganado Chocolates Arcai premios. Que han ganado también premios. Bombonería que de repente te comen un chocolate con trufas, que es algo increíble. Divino. Está Nirvana Chocolate, La Casa del Chocolate, Marúa Chocolatier, Los Kirikire, que le cuesta pronunciar a Pedro, El de Valle Canoavo, Francisco Brócolos, etcétera, etcétera. Es decir, que ustedes mañana, cuando vayan al Paseo de la Lagunita, se van a encontrar a partir del mediodía unas mesas tipo feria, donde pueden comprar sus chocolates, degustarlos, y adicionalmente van a haber tres catas, que se van a llevar a cabo en Cocotía and Wine, donde vamos a tener a un maestro sommelier, él va a estar explicando cómo, esto que yo hablaba en el negro anterior, pues cómo tú puedes apreciar desde el punto de vista de tus sentidos, con la vista, con el olfato, y con el gusto, apreciar y valorar un chocolate. La entrada es absolutamente gratuita, por supuesto, el piso 5 se va a llenar de aroma, chocolate. Tú sabes que el mundo se divide en dos, los que les gusta el chocolate y los amantes del chocolate. Tú eres chocoholica. Chocoholico, así es. Gracias, Ángela. Un placer tenerte a ti, que tengas muchos éxitos, y sobre todo que no te lo vas, te puedes llevar la mitad, mejor un pedacito. Chao, un millón de gracias. Bueno, yo me despido de ustedes, les doy las gracias como siempre por su sintonía, y los espero como siempre aquí en Conto de Pensini por Glovisión. Se les quiere, hasta luego. Gracias.